¿Está usted encargado de IT? ¿La brecha de entrega de proyectos se expande cada día más para sus usuarios de negocio? ¿Las peticiones de proyectos informáticos no paran? ¿Sus proyectos informáticos se retrasan con frecuencia? ¿Se identifica usted con esta situación? En los próximos segundos le contaremos de un nuevo modelo operativo de informática para hacer frente al reto de la transformación digital. Había una vez un exitoso director de informática de una empresa líder del mercado, hasta que la modernidad se hizo presente con su carga de retos profesionales y se anunció un gran proyecto de transformación informática por línea corporativa. Se anunció una nueva adquisición y fusión corporativa. Comenzó un nuevo proyecto de facturación. Llegó una gran variedad de avances tecnológicos. En los próximos 12 meses todo debía estar totalmente en orden. Sin embargo, el mundo continuó girando y el negocio se mantenía bajo presión. La línea de negocios de facturación de interconexión solicitó una interfaz con SAP. La línea de inteligencia de negocios pidió acceso a la base de datos para su proyecto de visibilidad 360. El departamento de finanzas solicitó acceso a los registros en error que jamás se facturaban. El departamento de mercadeo solicitó las adecuaciones para el lanzamiento de una nueva oferta comercial. El reloj seguía en marcha. Las presiones se acumulaban. La brecha de entrega se convirtió en un abismo. Los retrasos dieron paso a la crisis. Los clientes insatisfechos comenzaron a abandonar la empresa. Los ingresos comenzaron a escaparse. Lo que una vez fue un exitoso director de informática estaba bajo máxima presión y poco rendimiento. Lo que una vez fue una empresa exitosa iba derecho al fracaso. El director de informática buscó ayuda y entendió que habían empresas mucho más grandes que lo estaban haciendo muy bien. Netflix, Uber, JP Morgan, Telstra, AT&T, Unilever, Verizon, Boeing, Tesla, Coca-Cola, Barclays, Audi… Todas esas empresas estaban usando un nuevo modelo operativo de IT para encarar la transformación digital. Ese nuevo modelo operativo informático está basado en una red de aplicaciones, la cual se construye con APIs que conectan aplicaciones, datos y dispositivos y los hace interconectables y reusables. Una red de aplicaciones que está organizada alrededor de unidades de valor bien definidos, que emerge desde abajo hacia arriba promoviendo el autoservicio, que es modular, que se adapta y no se quiebra, que promueve la visibilidad, la seguridad y la gobernabilidad de IT. Estas empresas están empoderando a la línea de negocio para que se autosirvan y se muevan rápido a la entrega de sus propios proyectos. Empodera a sus usuarios con la conectividad basada en APIs, abriendo el acceso de datos que residen en sistemas legados a través de una capa de APIs de sistemas, facilitando la orquestación y la coreografía de microservicios con una capa de APIs de procesos, promoviendo la reutilización con una capa de APIs de experiencia de usuario, todo en una misma plataforma en la nube para la creación de APIs modernas RESTful, portal de APIs para promover la visibilidad, documentación y colaboración de usuarios, módulo de administración de APIs corporativas. Llámenos para un webinar gratuito para su empresa con expertos de la industria y acceso a casos de estudio y de éxito. Para conocer aún más, visite www.newtoms.com New Toms. Estamos en el negocio de la transformación. Somos socios certificados de MuleSoft.